Bueno, Andrea y la municipalidad también colaboran. Sí, nos dan un pequeño subsidio y bueno, después nos pagan la luz y el gas. Y bueno, después todo lo que es alimento, mantenimiento de esto, también parte de acá. Va pagando. Del taller. Del taller. Del taller. Así bueno, vamos tratando de a poquito y volver a arrancar, ver qué hacemos este año, que algo nuevo, bueno, y la idea nuestra es terminar la obra, que la tuvimos que parar. Eso me iba a preguntar ahora. Que el salón de vidrio nosotros teníamos planificado terminarlo en diciembre, pero no pudimos por una cuestión económica, que todo el mundo no sabe por qué. O sea, por un presupuesto que cuando vos lo sacás en principio de enero no es lo mismo que fue a principio, al final de diciembre de 2016. Así que bueno, vamos a arrancar de nuevo con las obras ahora, para tratar de terminarlo entre cuatro meses. Así que bueno, la Fundación Pura Vida, que está llamando a la gente, sí, es nuestra. Es la misma fundación que ayudó al hogar del niño a hacer la cocina. Y bueno, vamos, ya te digo, vamos de poquito haciendo, seguir en la lucha de esta diaria, en la cual ya llevamos 26 años. Son 26 años. Demasiado. Andrea, y contanos, la gente que por ahí, bueno, ustedes siempre ofrecen los productos, vemos a los chicos que salen, bueno, la gente que por ahí quiere algún adorno de vitrofusión, o quiere, no sé, alguna conserva. Bueno, se nos llama, el teléfono de acá es 430-276, o mi celular es 1566-5734, y tienen que venir a ver las cosas de vidrio que han hecho. Están bellísimas. Ahora vamos a alargar, o sea, se nos dio para hacer la billú, vamos a hacer billú de vidrio. Así que vamos a hacer una prueba, a ver qué tal nos sale. Y bueno, vos has visto los platos, las fuentes, los llamadores, los caireles, los llaveros. O sea, cuando vos querés hacer un presente, y aparte viste que el vidrio es tan lindo, queda muy bien. Y bueno, la fundación del sindicato de panaderos de Junín nos encargó unas fuentes para el Día de la Mujer, hermosa, ahora te las voy a mostrar con un escrito, para entregarles a cada una de las mujeres ahora el miércoles, mañana. Bueno, Andrea, nosotros te vamos a acompañar como siempre durante este ciclo lectivo, y bueno, invitamos a todos a que se acerquen al taller para cuando tengas que hacer un... Ahora, Día de la Mujer, aprovechemos. Bueno, por eso si a alguien le gusta lo de vidrio, que está muy lindo, económico, accesible, y después, bueno, si no, unas conservas, un licor, algo que a lo mejor te gusta. A mí si me das algo, dame comida, me da un chocolate. Pero bueno, cada uno venga. Hay cosas muy bonitas en vidrio, muy bonitas. Andrea, muchas gracias. De nada, y bueno, gracias al pueblo de Salto por siempre cuidar y querer a los chicos del taller protegido. ¡Gracias! ¡Gracias!